Nada más, bien, miren, un segundo, ahí van, perfecto, nada más para llegar ahí. Bueno Arielito. Yemas, azúcar, leche hirviendo para la salsa. Ajá, Arielito, ok. Mezclamos y volvemos. Acá no hay ninguna harina, nada que nos vaya a ayudar, así que esto hay que cocinarlo, se llama a punto espátula. Mirá, en este momento hay espuma blanca, vamos a hacer un movimiento que se llama baner, en ocho. Este movimiento igualiza toda la temperatura de la crema, si la paso de 85 grados la arruino. Lo que quiero es que la yema se me coagule para que quede espesa. Bien. Ok. Sí. Ahí vuelvo, estoy con los tiempos. ¿Dónde me quedo aquí, conchalora? Conchalora. Está con cuatro ojos, querido. Bien, 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 no, pero ya, ahora. Qué control. Ahí está. Qué muñeca, realmente. Qué muñeca, calentá, Fueguito. Sí. Vamos. Cómo le gané la policía a Day. Estamos con él, estamos bien, estamos con el fuego. Sí. Lo dejé flojo de muñeca. Chino, me cuida hasta un segundo, así puedo mostrar. Miren acá, ¿eh? A ver, a ver. Bien, miren, se empezó a endurecer un poquito, miren, miren lo que le pasa al azúcar, fíjate. Qué rico. Ven, vuelve a hacer lo que era, estaba líquida y se invirtió, eso es lo que queríamos hacer. Ok. Ahora, se invirtió el azúcar, ¿se ve? Sí. Se endurece. Bien, en este momento hay que volverlas, mantenerlas un segundo sobre el fuego para que se vuelva a fundir ligeramente esa azúcar. Bien. Un minuto después, ahora las vamos a ver, vamos a sacar nuestras garrapiñadas de almendra hechas caseritas acá entre todos nosotros. Qué bueno. Qué rico, me vuelvo loco, Ariel, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Las dividen, no se les ocurra agarrarlas en este momento porque van a dejar los garpios y ahí tienen las garrapiñadas que vamos a utilizar ahora en un segundo. Bien. ¿De acuerdo? Crema inglesa sobre el fuego, despacito, mirá, que no hierva. Qué ritmo, Ariel. Se ve la huella que no se cubre, esto es 85 grados, punto espátula, es lo más espesa que va a quedar. Si me paso de esta temperatura, se coagulan las yemas y quedan grumos. En cuanto ves que está lista, la volcás y la enfrías rápidamente a la heladera, porque es muy delicada. ¿Por qué es muy delicada? Porque son yemas con azúcar, entonces hay que refrigerarla rápidamente. Dura 24 horas, no más esta salsa. Ok. Caramelo. Sí. Veámoslo para nuestro recipiente para hacer la isla flotante. Miren el color, ¿se ve? Sí, dorado. Bien. En este momento hay que, se mira por transparencia. Si yo miro en el recipiente, dentro del recipiente, muchas veces me parece que está mucho más cocido de lo que en realidad está el color, parece más oscuro. Así que siempre, levantar por transparencia, mirar. Ok. Bien. Bien. Ahí, cuando tomó este color, miralo, memorizalo. ¿Sí? Este color, o con un papel blanco, ahí. ¿Se ve? Cuando toma este color, es el momento que vos lo retirás del fuego y lo dejás descansar 30 segundos. Sigue subiendo el color. Sí. Pero la idea es que no se queme, no empiece a largar olor a quemado. Hoy elijo este molde. Sí. Vamos a utilizar este molde para hacer nuestra isla flotante. Vamos a cubrir con caramelo niños afuera de la cocina. Lo digo en serio esto. Sí. Es delicado, tiene 160 grados de temperatura. Imagínate un nene por un accidente quemarlo, una locura. No, por favor. Así que no pueden estar en la cocina cuando trabajas con caramelo. Ahí está. Bien. Guarda. Cuidado. Se calienta el molde también. Ahí. Bien. Muy bien. Un poquito las paredes. ¿Para qué? El fondo va a quedar cubierto con caramelo. Y eso está bueno. Y un poquito el borde. Porque así no se pega nuestra, ¿qué? Nuestra isla flotante al fondo. Por el borde podemos pasar un cuchillito, pero el fondo cómo hace. Así que, ahí está. Entonces, caramelizado nuestro molde. No tenés un molde así. Un molde de bizcochuelo queda espectacular. Uno de esos moldes para flan que tienen un agujero en el medio, el más conocido para ser isla flotante. ¿De acuerdo? Sí. Garra piñadas, las vas separando mientras que se enfrían. Sí. Cuidado. Sí, llegó un mensaje. Ariel, volvé a las 9 de julio. ¿Eh? Ariel, volvé a las 9 de julio a hacer garra piñadas. Y ya me voy, ya me voy. Ahora, en un rato ya salgo para allá. Gracias, 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 Gabo. Señores, tenemos el molde, tenemos las castañas, tenemos la salsa, falta hacer la isla flotante. Vamos a la pausa y después de la pausa te muestro cómo se hace y cómo se cocina la isla flotante. Pausa, ya regresamos con la cocina del 9.